Estamos en la planta de tratamiento de Central Park Lagunas, una planta de tratamiento hecha para los 177 unidades y 186 servicios. Esta está dimensionada en cuatro cámaras, una es específicamente para el cárcamo de captación de todas las aguas residuales. De aquí pasa a la segunda cámara, que en esta cámara es anóxica y aquí es donde se separan los gases y los microorganismos en las mismas aguas. Posteriormente pasa a la segunda cámara de la planta de tratamiento, tenemos un sistema de oxigenación. Este sistema de oxigenación está hecho por 40 filtros que tienen en la parte inferior una membrana que crea burbujas para alimentar en una membrana superior a todas las bacterias que están almacenadas dentro. De aquí, ya que se tiene este paso, en la etapa de clarificación ya se almacena el agua para su estancia y pasa a la desinfección. En esta área de desinfección pasa por unos tubos que avientan luz ultravioleta, desinfectándola el agua en su totalidad y la almacenamos en su finalidad en un estanque que ya esta agua puede ser tratada para riego. Ese sería el proceso en general de estas tres cámaras.